¡Hey! ¿Y esa gente? ¿Qué tal? En este vídeo vamos a trabajar y presentaros para la venta esta Metasequoia. Es preciosa. Por si se me olvida, tenéis que meteros en mi Facebook, Samuel Sánchez Bonsai. Una vez que os metéis en mi Facebook, o bien en la misma fotografía que colgaré de este ejemplar, o bien, por Messenger, ya hablamos del tema de los portes y tal. Esto es, como decía, es una Metasequoia. Entonces, lo que vamos a hacer es prepararla, irla preparando también para el año que viene, ¿vale? Para quitarle el vigor donde tiene demasiado vigor y ya prepararla para que el año que viene sea la caña de España. Este árbol, esta especie, esta variedad, son árboles muy, muy duros. Le gusta la humedad, le gusta la humedad. Le gusta que les pince bastante porque son muy vigorosos. Estos árboles son muy vigorosos y aceptan un cultivo muy, muy, muy estándar. Aceptan un cultivo muy estándar, con que tengan buena humedad. Y en invierno simplemente las protejas un poco del frío, tampoco gran cosa, pero con que las protejas un poquillo, arreando, que es gerundio. Y esto va como un tiro. Estos árboles van como un tiro. Le vamos a quitar un poquito de aquí abajo, que tiene aquí un montón de historia, que no le va a servir. Y esto, el trabajo de este año es irla pinzando, dejando crecer, pinzando, dejando, déjalo crecer. Y en el otoño es cuando ya se le va a hacer el alambrado. Es cuando ya se le tiene que hacer el alambrado, de bajar las ramas, de ya abrirle todo un poco y dejar un trabajo muy digno. Estos árboles ya os digo que en poco tiempo, en poco tiempo se ponen, se hacen cosas, se hacen virguerías con ellos. Se hacen virguerías. Son cinco metasecuellas metidas en esta macetita, que por cierto es muy bonita. Por cierto, la maceta a mí me ha encantado. Fijaos, qué maceta más bonita. Es preciosa, la verdad. A mí me ha encantado. Yo según he visto el árbol, digo, este es para bonsais en bruto. Y ya con esto me voy a despedir porque ya le he hecho una pequeña pinzita. No tengo batería. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos al canal. Muchas gracias. Ir a mi Facebook para descargaros el árbol. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.